Música Por ti dejé el buen camino De que mis seres queridos No vas por tanto quererte Pero esta vez escrito un libro En él estaba mi nombre Y en el libro negro Mucho en mi marazo de él Me fui a poner la parranda Donde se venden placeres Y hay en el tren un letrado Y que tenías otro nombre Luego le mire el reverso Y con letras rosas Se marca un precio Estrella mi copa Y rompí el brazo Soy a no era digna De mi grande amor Y con tragos grandes Yo me trago odio Y agarro el camino De mi grande amor Y agarro el camino 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 Y en la mina Y agarro el Fehler Y agarro el camino Y agarro el camino Estrellé mi copa y rompí el reclato Tuya no era digna de mi grande amor Y con sabros grandes yo me traje el odio Y a cada camino de la perdición Gracias por ver el video